¿Qué tal? Hoy tenemos para la revisión a la figura de Mono Araña Supremo Alien Collection. Estos son los 5 puntos en los que nos basamos para calificar a las figuras. Línea, contenido, articulación, opinión y calificación. En línea, esta es la figura de Mono Araña Supremo de la línea Alien Collection. Esta línea se caracterizaba por no contener otro accesorio que el disco para el disc Ultimatrix o la minifigura para el Ultimatrix Revolution. Las figuras de Supermacia Alienígena venían en su empaque con casi nada de accesorios y tratándose de este caso, creo que el tamaño del empaque era insultantemente grande. En las articulaciones, Mono Araña Supremo tiene 11 puntos de articulación. Está bastante articulada. Creo que está un nivel abajo de 4 brazos de la línea Alien Collection de la historia original. Ahí tenía 3 articulaciones. Creo que en su momento nada más le puse 11, pero no tiene 13, que también se le mueven las muñecas de abajo. Bueno, este tiene 11 puntos de articulación, los cuales son cabeza, hombros, codos, piernas y las 4 patas de araña. Vamos a ver a la figura por partes y comenzamos viendo el disco para el disco Ultimatrix, el cual en esta ocasión parece bastante a Mono Araña Supremo, pero las patitas sí están bastante raras, parecen como aletas de tortuga. Bueno, el funcionamiento es el mismo, se presiona desde abajo y se levanta y por gravedad caen los dos bracitos. Entonces tiene por la parte de atrás un grabado único que con este dice el nombre de Mono Araña Supremo. Viendo la figura ya de lleno, tenemos para empezar, pues esta paleta de colores bastante sencilla, de colores morados, verdes y negros principalmente. Aunque debo decir que la figura de Mono Araña Supremo tiene bastantes detallitos muy buenos. Son bastante finos para una figura de supremacía alienígena. Además es una figura bastante grande, bastante ancha, ocupa mucho espacio. Eso se debe a las 4 patas de araña y a los 2 brazos largos, largos. Pues hablando de los brazos, en los hombros tiene 360 grados de articulación. Lo que pasa es que no puede girar los 360 grados porque las patas de araña se lo impiden, le estorban, pero la articulación está preparada para eso. La cabeza también gira 360 grados, aquí se puede girar sin problema. Lo que pasa es que se batalla porque de arriba la cabeza es muy pequeña, es como la de un gorila. Y además en los codos tienen 90 grados hacia adelante y nada hacia atrás, en ambos es igual. Y en las patas de araña tiene también 360 grados de giro sin problema. Aquí le va a estorbar un poco la pata de arriba o la de abajo según si es el caso, pero la articulación está preparada para girar 360 grados. Y en las patas de abajo, en las gorditas, en las de gorila, también la articulación está preparada para girar 360 grados, pero le estorba la pata de araña que tiene justo encima. Bueno, Araña Supremo es una figura que posa sobre sí misma. Si la colocamos correctamente, deberá quedar flotando, posando únicamente en las cuatro patas de araña y en las dos manos delanteras, las dos patitas gorditas deben de quedar flotando. Esto puede llegar a ser un problema para la figura, porque la figura es pesada, entonces todo el peso y toda la fuerza caen sobre todo en las cuatro patitas de araña. Entonces eso con el tiempo puede venir a mermar mucho la articulación de las cuatro patas de araña. Puede hacer que se aflojen bastante y eso obviamente tiene solución, pero lo ideal sería que no pasara. Ni la figura ni el personaje son mis favoritos. La verdad, Mono Araña Supremo está bien, me gusta y es interesante que pase de ser un Mono Araña o un chimpancé normal a modo supremo que sea un gorila. Está interesante, pero nunca fue de mis personajes más favoritos y de hecho la figura ni me gustaba. No fue hasta que vi una review del personaje y dije, wow, la figura está padre y la voy a comprar y la compré. Pero la figura tampoco es que tenga un material muy interesante. De hecho, está hecha completamente con plásticos mate, no reflejan mucha luz. En el torso además tiene estas cuatro líneas, en estas costillas que es donde se guardan las patas de araña. Se ven raras, pero bueno, eso ya es el diseño del personaje. Además en la cabeza tiene este copetito como de man y el mamut. Se ve bastante raro, pero obviamente es propio del gorila. Por ese tipo de cosas es que para mí Mono Araña Supremo nunca fue de mis personajes favoritos. Pero la figura cumple, está bastante bien y a quien le guste el personaje estoy seguro que le va a encantar la figura. Entonces, hablando de la figura como tal, como figura y no como personaje, yo le doy un 9 de 10. Porque la verdad, cumple bastante, se parece muy bien al personaje, es muy fiel en colores, en forma, en escala sobre todo. Y además tiene muy buena articulación, no podía esperar menos de Mono Araña Supremo. Muchísimas gracias por ver el video, que bueno, que les guste. Cuídense bastante. Yo soy Luis Gadiel. Bye.